¿Qué le responde a eso? Que somos los dos bonaerenses. ¿Pero dijo en serio? Vos decís que quiso decir que él no es en serio. No, pero es. Que no nació en la provincia. Claramente fue una chica nació. Déjame decirte algo. Unos nacen, otros viven muchos años. Usted vive muchos años. Mi familia sigue viviendo, mis hijos siguen siendo, el más chiquitito sigue siendo al colegio. Entonces digo, la sociedad decidió en el 2021 y decidió que le ganáramos al kirchnerismo y el que me tocó liderar esa lista fue a mí. Y ahí está, ya tomó decisión la sociedad. Es la interna, Paula, es lo que está diciendo. Es la interna, nada más. Nuestro verdadero adversario es el kirchnerismo. Bueno, ahí lo dejo claro. Nuestro adversario es el kirchnerismo. En diálogo con María López Santillán y Paula Rossi. Bueno, y después vino, como yo digo, están reacomodando las estrategias de campaña porque ya queda muy poco para el 13 de agosto y reciben todos los días, mejor dicho, semanalmente los tracking de intención de voto de los candidatos. Hoy también hubo una particularidad en la interna que es lo siguiente. Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy y además compañero de fórmula de Horacio Rodríguez Larreta, salió con una carta muy dura y muy extensa. Lo ponemos en el tuit, pero bueno, simplemente la idea fundamental de la carta abierta de Gerardo Morales es poner foco en los grupos que según él son grupos extorsivos, muchas veces disfrazados de minorías, minorías étnicas, grupos vinculados con movimientos sociales que son financiados por el gobierno nacional y que extorsionan, hacen piquetes, rompen la ley y bueno, hizo una carta en ese sentido pidiendo mucha dureza y mucha firmeza para combatir a estos violentos. Esta carta que publica Morales enseguida es levantada por Patricia Bullrich, que a través de un tuit, fíjate, recoge la carta de Morales y lo que pone como título es el orden es el punto de partida, no se negocia con los violentos y pega la carta de Gerardo Morales. Un poco, si querés, el abrazo de oso o esta estrategia que también está buscando Patricia Bullrich es decir, bueno, vieron que mi discurso vinculado con el orden, la necesidad de imponerlo con autoridad también es lo que está promoviendo el propio Gerardo Morales que es parte del espacio que disputa la interna con Horacio Rodríguez Larreta. Son horas decisivas, sin duda, Alfredo, la interna está muy caliente pero me parece que ha llegado el mensaje de Mauricio Macri que habla permanentemente y hace política aunque esté fuera de la Argentina respecto de no pegar debajo del cinturón, de no recrudecer la confrontación interna porque eso puede tener un correlato para algunos perdidoso en las urnas. Esto es lo último que ha pasado en el día de hoy. Gracias, Débora. Pinedo, ¿han conversado ustedes esto de regular el nivel de discusión, el nivel de agresiones en algunos casos entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia o entre la gente que milita con cada uno de ellos? ¿Han dicho vamos a parar un poco la mano o no? ¿Nosotros tenemos que mostrar firmeza y diferenciarnos? ¿Qué debate han tenido? No, no, no. Nosotros, varios candidatos de Patricia y yo mismo hemos firmado una nota que le mandamos a Horacio diciendo básicamente cuidemos juntos por el cambio. Juntos por el cambio no es propiedad de algunos políticos sino que es una propiedad de la sociedad argentina que es la alternativa de poder en la Argentina. Es lo que permite que cuando fracasa un gobierno del kirchnerismo el pueblo argentino tenga otra alternativa para votar, para salir de la crisis, para buscar una esperanza, para encontrar otra manera de gestionar lo que es de todos. Y entonces cuidémoslo. Y el tema acá es cómo representar a los argentinos y no cómo agredir al adversario a veces de manera incalificable. Así que estoy de acuerdo con lo que dice el presidente Macri, que no se puede pegar abajo del cinturón, quiere decir que hay que tener niveles de respeto y de construcción. Porque en definitiva acá venimos a construir o a reconstruir la Argentina, digamos, entonces eso no se hace destruyendo a nadie. Entonces, bueno, ahí estamos. Le quiero preguntar, ahora ya vamos con Marina Calabró, que tiene un informe impresionante, del ridículo de muchos de los spots publicitarios. Pero eso va a ser enseguida, publicitarios de la campaña, por supuesto. Pero le quiero preguntar a Luciano Laspina, ¿dónde van a empezar a achicar el Estado? ¿Por qué lugares van a empezar a achicar el Estado apenas ganen, si es que ganan? Bueno, el Estado en los últimos años ha sido tomado por la militancia kirchnerista. Han ingresado, como dijo Luis de Lía, pero están los datos oficiales, alrededor de 30 mil personas en los últimos cuatro años. Se están violando todas las leyes de... Primero, los compromisos de no expandir la planta del Estado. Segundo, la ley que prohíbe a partir de los seis meses, a seis meses previos a la transición de gobierno, no sumar nuevos empleados públicos. Hay, obviamente, una enorme ineficiencia en las empresas públicas. Hay programas absolutamente poco prioritarios que ha generado el kirchnerismo. Hay un uso, digamos, yo diría, desproporcionado de los subsidios tarifarios que se reparten sin ningún criterio de eficiencia y de equidad, yo diría. Seguro. Así que tenemos que empezar a desarmar toda la maraña de burocracia. ¿Pero tienen estabilidad laboral o no? Los que ingresaron. No, la estabilidad laboral es... Para la gente de planta. Para la gente de planta, después de un periodo de tiempo. Después de un año. O sea, los que entraron ahora, que están entrando todos los días, no tienen estabilidad. Esa gente no tiene estabilidad. No tiene estabilidad, pero aparte, no es cuestión de... Yo llego al gobierno, nombro un millón de personas en el gobierno que lo paguen todos, aunque no lo puedan pagar, no me importa, y extorsiona a todos los argentinos. Eso no funciona. No funciona así el Estado. Sí, pero digo, esto es un Estado de Derecho. Hay que respetar las leyes, hay que respetar el sentido del poder del funcionario. El funcionario tiene poder para prestar un servicio a los argentinos, no tiene poder para matar a argentinos por la calle. Y dice, bueno, es esto. Y en esto creo, Alfredo, que hay que ser muy claro, digamos, el Estado no es propiedad de la militancia de la cámpora. Los empleados públicos que tengan un cargo y que tengan un trabajo digno y respetable van a seguir. Los que sean militantes políticos tienen que salir. Esto me parece que quedará claro, porque nosotros tenemos que tener un principio de austeridad republicana, cuidar a los contribuyentes y evitar el despilfarro que ha hecho el kirchnerismo en todos estos años. Así que creo que ese es el principio del camino, un Estado austero, y a partir de ahí una gran racionalización, una priorización de los gastos para ir al equilibrio fiscal lo más rápido posible. Acaba de dictar la conciliación obligatoria. Hace minutos el Ministerio de Trabajo respecto de un paro de 24 horas de la UOM. Venía realizando la UOM un paro en todas las plantas siderúrgicas agrupadas en la Cámara del Acero. Estamos hablando de varias de las empresas más importantes que tiene la Argentina, 24 horas de paro luego de una sola reunión y sin embargo lanzaron este paro 24 horas. Bueno, insisto, un trabajador siderúrgico gana promedio 450 mil pesos y más los bonos en alguna de las empresas pueden llegar a 600, 650 mil pesos. Pero, insisto, paro de 24 horas en todas las empresas acaban de decretar la conciliación obligatoria. Ahora sí, vamos con Marina Calabró. No sé si se puede volver del ridículo. Adelante. Yo tampoco lo sé. Bueno, tiendo a pensar que se vuelve de todos lados. Estuvimos haciendo un repaso por esos videítos, en algunos casos pretendidamente caseros, que son en definitiva spots de campaña para redes sociales. Vamos a hacer un vuelo rasante. Arrancamos por Rodríguez Larreta que contesta las preguntas claves para la Argentina que viene. A ver. Acá me llegó una pregunta de TikTok. Y si vos lo hablás, si tú eres mascota, bueno, aprovecho para mandarle un beso enorme a Mora. Bueno, en realidad Milagros tiene a Enola. Siempre, de toda la vida, tuvimos tres salchichas. Ay, menos mal que nos enteramos de esto. Panchita, el negro. Qué suerte. Yo estoy chocha con esto. Después tenemos a la otra precandidata de Juntos, que en realidad alguien le debe haber dicho, bueno, estamos en época de exámenes, un consejo para los alumnos. Bullrich Terreta, estudiante argentino. ¿Qué hacés mirando TikTok? Si hoy tenés que estar estudiando, tenés finales. Dale, anda, rajá, a estudiar. Dejá el TikTok para después de los sesiones. Ahí está. Sí, dejá el TikTok. Hacenle caso a Patricia. Bueno, después uno de mis favoritos a la hora de la creatividad es Guillermo Moreno, que tiene una extraña teoría sobre la filiación partidaria de los alienígenas. En Marte habría peronistas también. Pero claro. A ver, ¿cómo es eso? Porque si hay seres extraterrestres evolucionados, no tienen ninguna alternativa más que ser peronistas. Porque es el límite de la evolución, es el peronismo. Pero claro. Ay, son divinos los extraterrestres de Moreno. Miren lo que son. Y después, con esta idea, también aprovecho para tirarles un palito a Mase y Larreta, que según Moreno son amigues. A ver. Engañar a los terrícolas es muy fácil. Sí, todo lo que quieren oír es halagos embellecidos por algún solo de saxofón o una tanda de besos a un bebé. Señor presidente, la gente está un poco confundida por la forma en que usted y su contrincante caminan tomado siempre de la mano. Estamos intercambiando cadenas proteínicas. Y sí, está claro. Cadenas proteínicas. Dios mío. Lo bueno de Mase es que toda la austeridad que la espina dice no aplica a la hora de ajustar el gasto público, sí la aplica a la hora de amortizar los spots. ¿Qué está haciendo? Está usando los del 2019 para hacer los nuevos, los del 2023. Hay actores que aparecen en el spot de Alberto y Cristina y que son los mismos, la misma imagen. A ver. Bésimo 27 de octubre. Volvemos a votar. Queremos pescar aunque sea el primero. A ver. Ya sabes lo que tenés que llevar. Tenés que llevar tu DNI. El que figura en el padrón aún más posterior. Parecen spots. ¿Viste? ¿Podés llevar también mi esperanza? Listo. Y sí, hay que amortizarlo porque la vida está cara. Después, yendo al plano de la ciudad, García Moritán encontró la mejor forma de hacer campaña. Él se agarra pata a Pampita y no te la larga, ¿eh? No te la larga. A ver. Bueno, hoy tuvimos una jornada, seguimos recorriendo la ciudad, tuvimos una feria de Matadero, vinimos a FECA, cultura, gastronomía, pero esta vez acompañado con mi amor. ¿Cómo te fue? Muy bien. Pampita suma, Pampita te garpa, esto me encanta. Y hablando de gastronomía, el que también están las cosas importantes y aprovecha la germu, me encanta decir germu, una antigüedad, a la señora María Belén Ludueña es Jorge Macri. Miren qué dilema nos plantean. Buen día, buen día. Tenemos una pregunta para hacerles. De esas preguntas importantes, ¿de qué team sos? Yo, membrillo y queso. Yo, batata y queso. ¿Y vos? Ay, Dios mío, lo bueno es que se contestan entre ellos, porque Santilli se suma al desafío, dice, yo no me lo puedo perder, tengo que sentar posición acá. A ver, ¿de qué lado está Santilli? No, no es batata con... Ahora ya pasamos, ahora ya pasamos, la puerta. Ahora ya pasamos. Ahora ya pasamos. Para mí en Maracuilanda no me gusta. No, 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 no. Para comer el postre vigilante es cremoso y batata. Ahí está. Bueno, está bien. Batata, dice. Y hablando de cosas superfluas, Kisi está muy preocupado por la puesta en escena de sus actos de campaña. Está en todos los detalles. Miren qué espontáneo, miren qué natural. El gobernador muy contento con esto, ¿no? Inaugurar un jardín. ¿No es mejor con el jardín atrás? Contra luz. Taza contra luz, Kisilov con el jardín atrás. Deja que hagan su laburo los muchachos de redes. Y para cerrar, miren a este precandidato a intendente de Paraná por la libertad. Avanza, avanza, pero encapuchada. Este candidato o precandidato a la ciudad de Paraná como bien decían de la libertad avanza. ¿Cuántos estamos? ¿Cuántos minutos me quedan? Ya conté nosotros. Pero sobre todo por mucho para contar. Me pregunto, ¿estamos ante Andrés Lauman o el señor Batman? ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes a la audiencia. Gracias por visitarnos en este búnker en Pellehu y Pellegrini. Soy Andrés Lauman. ¿Qué agregar? No, qué bueno que se saquen la careta. Sí, ahí está. Qué bueno que se saquen la careta muchos. Es lo que hay. Federico Pinedo, muy amable. Gracias por venir. Muchísimas gracias, Lapina. Muchas gracias por el libro. No, gracias a vos. Me comprometo a leerlo y a subrayarlo porque me parece importante. Hablamos de propuestas.